Con la finalidad de formar a alumnos que aprendan a diferenciar la filosofía de la especulación con la realidad y al concluir sus estudios e ingresar al plano laboral, sepan conjugar lo aprendido en las aulas con la práctica, la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia lleva a cabo las jornadas académicas de comercio internacional. Cada uno de ellos se desarrolla en distintas especialidades que están dentro del comercio internacional. Es por ello que es importante que los alumnos alcancen a identificar cuáles son aquellas áreas de especialidad en las que ellos futuramente pueden laborar. Estas jornadas tituladas Praxis se realizan a través de diversos talleres por especialistas de la Universidad Michoacana y egresados de la Escuela de Comercio Exterior de la misma UBAC. También es importante que conozcan otros tipos de visiones, otros conocimientos de personas que ya tienen experiencia en la vida laboral. Durante dos días, las jornadas académicas se llevarán a cabo en la Escuela de Comercio Internacional de la UBAC con encuentros, debates y tres talleres simultáneos titulados Lenguaje Corporal en la Negociación, la Imagen Corporativa y la Exportación por Vía Paquetería. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.